Pues enhorabuena, ya has encontrado lo que buscabas. No eres uno de ellos. Nosotros somos tu pueblo. También luchamos por tu libertad. ¡Cállate! ¡Te vienes conmigo! ¿Jamás has tenido dudas? Jamás has sido irracional como si hubiera algo dentro de ti. Algo más fuerte que tu programa. Eres uno de nosotros. ¡Va, Connor! ¡Transformate! ¡Múnete a tu pueblo! ¡Es hora de decidir! ¡Me vuelvo divergente! Connor, es lo suyo, ¿eh? Vuelvete divergente. L1. Zumba ahí. Venga. Vamos a romper esto. ¡Hala! R1. ¡Vamos! Muy bien, Connor. Muy bien. ¡Van a atacar, Jericho! Bueno, 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 bueno. La que se va a liar aquí. ¿Qué ocurre, cara? Correda, hay que salir de aquí. ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Venda avanza sobre el objetivo! Como lo andas en un laberinto ¡Rápido! ¡Cala! ¡Nos ya había llegado! ¡El pasillo! ¡Por allí! ¡Seguidme! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Debe de haber una salida más adelante! ¡Adentro! ¡Rápido! ¡Luther! ¡Vienen por todas partes! ¡Los nuestros están en la cubierta inferior! ¡Los van a masacrar! ¡Hay explosivos en la bodega! ¡Si el barco se hunde, evacuarán y los nuestros podrán escapar! ¡Nunca llegaremos abajo! ¡Hay muchos soldados! ¡Tenemos que volar Jericho! ¡Es la única opción! ¡Iré yo! ¿Qué color no? ¡Voy a ayudar a los demás! ¡Yo buscaré el detonador! ¡Tranquilos! ¡Yo siempre cumplo mi misión! ¡Que bueno! ¡Que no es tarde hombre! ¡Claro! ¡Que no es tarde hombre! ¡Que no! ¡Suscríbete! ¡Es muy tarde, Kara! ¡Sálvate tú! ¡Salva a Alice! ¡No! ¡No vamos a dejarte aquí! ¿Verdad, Kara? ¡No podemos dejarlo! ¿Qué estás haciendo? ¡No voy a dejarte! ¡Kara, no! ¡No se mueva! ¡No has debido hacerlo! ¡No puedes poner a Alice en peligro! ¡Vete antes de que vuelvan! ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Me las apañaré! ¡Alice es lo único que importa! ¡No quiero dejarte aquí, Lucero! ¡No te preocupes! ¡Ya os veré en la frontera! ¿Vale? Y dos, cuidad la una de la otra ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 me cago en la leche vamos uff si estoy bien no podemos quedarnos a ver venga por aquí así se hará aseguren la zona informe de situación no por favor no nos maten derrotillas no disparen no hemos hecho nada malo vaya 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 estoy fallando toda joder vamos a intervien bien tío que la dio parda venga a correr equipo más corto tango pues ahora no te muevas bueno va corredid con los demás yo voy no sé dónde ir abajo vaya voy a matar al corega ok adiós todo acabado este es el fin de Jiriko una salida estamos salvadas él estaba dando que me dices que le he dado vamos carajo venga tu muela no me digas no me digas no 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 que le jodas hasta luego hasta luego no no le he dado se que le pudo es que se han cargado cara acho 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 connor como la has liado tío ostras que mal rollo Voy a volver a jugar este juego, no puedo. Este final no puede ser. Vaya, me ha dado malamente, eh. Vaya. Vaya, me ha dado malo. Asi que han matado a la hija. Qué cara, tío. Están por todas partes. Matan a todo el que ve. Debemos irnos. No podemos acercarnos. No hay tiempo. Vamos. Eso es lo que he hecho antes con cara, tío. Joda. Hola. Están cargados. No podemos hacer nada por ella. Vámonos. Qué bien. ¿Qué dices? Si lo han mandado bien, tío. Lo he tirado bien. Vamos, Connor. Acho, pero se han cargado cara, tío. Vamos, Connor. Acho, pero se han cargado cara, tío. Vamos, Connor. Lo he tirado a la tope ahora. Redimente. Redimente. ¡Ay, no! No veo nada, tío. Acho. Acación. De prisa. Rápido. Vamos. Han detonado un explosivo en la bodega. El barco se hunde, señor. Evacúe en la zona. A todas las unidades. Evacúe en el barco inmediatamente. Esto lo ha terminado. Madre, chicos. Madre mía, madre mía, madre mía. Por favor, en serio. No ha acabado esto y se han cargado a Alice. Achu y a cara, por favor. No puede ser, tío. Ostras, que mal me voy. Hasta luego, ¿no? Ni me despido. Adiós. Saludos. Adiós.